Bien dicen que para el amor no hay edad, y tal parece que para la profesión tampoco. A través de una muy, demasiado llamativa fotografía, esta actriz nos aclara su situación sentimental. Ella confirma su romance con un youtuber que es 20 años menor que ella. Pero parece ser que eso no fue lo que les llamó la atención a los usuarios, ya que esa fotografía fue la protagonista de esta interesante noticia. Fue la actriz Cynthia Clipbo quien afirmó tener un romance con el youtuber llamado Alberto Ordaz, quien es mejor conocido en redes sociales como Rey Grupero. Ambas personalidades confirmaron su relación con esta fotografía, la cual acompañada de un mensaje no dejó nada, nada a la imaginación. Esta imagen fue compartida por los dos, antes de que la revista TV Notas publicara un texto relacionado. Más que nada con el titular, Cynthia Clipbo, de 53 años, anda, con un joven suelo de 33. En esta imagen podemos ver como ambos están en la casa de alguno. Aparecieron sin una sola prenda frente al espejo, y cubiertos únicamente por unas cuantas almohadas. Con lo que dejaron bien en claro que entre ellos no existe solamente una amistad. Ambos escribieron mensajes aclarando su situación sentimental. Por ejemplo, Cynthia Clipbo escribió, Lo que se ve, no se pregunta. Mientras que Rey Grupero la describió, querían saber si salgo con Cynthia Clipbo. Sí, y la neta, está delicioso. Al principio muchos medios de comunicación, al igual que seguidores, no creían tanto en esto, debido a que Alberto es bastante conocido por las diferentes bromas que le ha hecho a famosos. Pero después hizo una publicación mucho más extensa sobre lo que está viviendo con la reconocida actriz. En esta red social él confesó que hay que dejarse llevar que la vida es una sola, y que no importaba quién te criticara, sino quién te ama. Además de que él agregó, date la oportunidad de ser feliz, brinca, baila, sonríe, besa, emocionate como niño. Que esta vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones, no de los que se quedan en la barrera juzgando y diciendo, yo lo haría mejor. Bonita noche a todos, aunque dudo que superen la mía a Juá. Inmediatamente esta publicación generó gran revuelo en todas partes, ya que ellos confirmaron un romance que hasta el día de hoy había estado oculto. A pesar de que ellos se habían mostrado bien juntitos, grabando diferentes contenidos audiovisuales. Precisamente en un TikTok publicado por Rey Grupero, ellos dos aparecían muy amorosos, para después dar un giro completo y totalmente diferente, dando lecciones de cómo se debe usar el sanitario. Aquí la cosa fue que a la revista TV Notas, le dieron detalles por parte de un amigo cercano a la pareja, y es por eso que ellos quisieron confirmarlo, antes de que saliera la publicación. Aparte déjame te platico que en el programa Suelta la Sopa, Aileen Mujica no se quiso quedar con las ganas de escribirle a Cintia, de que qué onda con su relación que le platicara todo. Y la actriz le respondió con un muy interesante video, en el cual platica que desde el 21 de septiembre, ellos no se han separado para nada. En este material, ellos confirman más su relación, y nos dejan ver que precisamente en un momento, ellos querían vender la exclusiva. Desde el 21 de septiembre no nos hemos separado. Como muéganos, estamos pegaditos. Lo único que pasa es que no habíamos dicho nada, porque se suponía que iba a salir en el programa de Lucía el Flaco, y no quería a Lucía que lo sacara, pero ya pasó un mes y medio, y nosotros... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? Hoy más que nunca me interesa demasiado leer tus opiniones. ¿Qué te parece esta nueva relación entre Cintia Clipbo y Rey Grupero? ¿Crees que hacen bonita pareja? ¿Crees que debieron darla a conocer con una fotografía? ¿Un poquitito más discretita? ¿Crees que de ahora en adelante, a través de redes sociales, ellos nos compartan su día a día, al menos como pareja? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido nuevo, y sigue nuestras redes sociales. Espero que tengas un fabulosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.